El nuevo Hyundai Tucson combina una sobresaliente eficacia dinámica con un diseño personal y diferenciador. Su musculoso diseño exterior combina perfectamente con la última tecnología, mostrando su carácter más deportivo. El nuevo Hyundai Tucson tiene una rigidez líder dentro de su categoría. Estás en buenas manos. Hola, ¿qué tal? Pues la verdad que viene un fin de semana cargadito de actividades y además lo bueno que son súper dispares y tendrán donde elegir. Por un lado, en la Iglesuela del Cid, gran fiesta de la cerveza, con cena y lógicamente cerveza y el ambiente lo pondrán grupos musicales, macro disco móvil, un tributo a estopa, también habrá orquesta. Así que imagínense que ambientazo y entrada gratuita. En Alcañiz, el domingo, el tradicional día del voto y continúa el ciclo de primavera. El sábado, ligeros de equipaje, una obra que trata sobre lo mejor y lo peor del ser humano. El domingo, actúa Magic Casting. Cinco magos con un solo objetivo, ganarse el premio del público. Si nos vamos hasta el balate del arzobispo, se presenta un libro, El Alba, mi verdad sobre el mundo del torero, de Jesús Gómez. Y por otro lado, en Ijar, conferencia impartida por Clara Zamora sobre la historia y los símbolos del sarcófago renacentista de Luis Fernández de Ijar. Esto es todo lo que les presentamos este fin de semana. Sean felices y el fin de semana que viene, mucho más. Nuevo Hyundai Tucson, impresionante mezcla de diseño y tecnología. Ven a probarlo, a Rimauto.